Otra noche más, esperando tu regreso Que vuelvas lo duro, tan solo dame una señal Sabes que fuiste todo, sin ti me siento preso Te extrañamos André, tu padre y tu mai Dios, devuelve el tiempo y haz que todo sea igual que antes No he dejado de llorar Yo te extraño igual, no he dejado de pensarte Mi alma está triste desde que no estás Sé que todos moriremos perfecto, pero es que tu partida no acepto Jamás olvidamos tu risa, tu encanto, tu forma de ser, el plano perfecto Pero los momentos siempre culminan, he buscado el alcohol y el dolor no termina A veces me siento perdido, lo acepto, mi rostro al vacío se inclina He tratado de hacerme el fuerte, te pienso cada día Aunque sufriera de amnesia, lo aseguro que jamás te olvidaría Eres la pequeña de Nando, el eterno amor de mamá Dejaste solo a tus panas y te fuiste para el cielo volando No son los mismos los fines de las noches, en casa es gris el cielo Los días que pasan sin ti, mi corazón se ha vuelto de hielo Espero que sea pronta la próxima vez que nos veamos Botellas al cielo, mis tragos al suelo, hermana te amo La mejor desde chamos, me diste consejo a los mejores hermanos Te llevaste parte de mi, te llevo tatuada en mi mente Andre te amo, donde sea que esté, siempre llevo tu foto Una sonrisa fingida y el corazón roto Dios devuelve el tiempo y haz que todo sea igual que antes No he dejado de llorar Yo te extraño igual, no he dejado de pensarte Mi alma está triste desde que no estás Dios devuelve el tiempo y haz que todo sea igual que antes No he dejado de llorar Yo te extraño igual, no he dejado de pensarte Mi alma está triste desde que no estás Mi alma, mi alma, mi alma Está triste desde que no estás Otra noche más, esperando tu regreso Que vuelvas, lo dudo, tan solo dame una señal Sabes que fuiste todo, sin ti me siento preso Te extrañamos Andre, tu padre y tu mai Dios devuelve el tiempo y haz que todo sea igual que antes No he dejado de llorar Yo te extraño igual, no he dejado de pensarte Mi alma está triste desde que no estás Mi alma, mi alma Está triste desde que no estás Te vuelve el tiempo y haz que todo sea igual que antes No he dejado de llorar Tu padre y tu madre te aman Tus hermanos igual No he dejado de pensarte Tus amigos ni hablar Te amamos siempre Descansa en paz